Aseguró que los memes en las redes sociales no le molestan, sino todo lo contrario. Hasta se atrevió a robarle el título a Carmen Salinas de Reina de los Memes. No, no, pero los memes me encantan. Los memes son muy inocentes y las pocas gentes que criticaron lo de la Cenicienta porque no fueron muchas, de alguna manera me encantó porque se hizo polémica, vinieron los memes. Ya les dije que yo soy reina de los memes.